Una nueva actualización de WhatsApp está dando de qué hablar en todo el mundo. Al parecer los mensajes que ya fueron enviados se podrán editar. La aplicación de mensajería WhatsApp lanzará una nueva actualización que permitirá a los usuarios editar los mensajes que ya fueron enviados. Hasta ahora se pueden eliminar los mensajes en la aplicación, pero con esta función podrá cambiar los mensajes enviados si se equivocó. Esto por ejemplo para los amantes de la ortografía es importante, para quienes se arrepienten de decir algo, pues eliminar el mensaje que eso es relativamente nuevo. Pero tiene mucho que ver también con una respuesta lógica a lo que es el autocorrector y una cantidad de información que está allí. Aún se desconoce cuándo será lanzada la actualización, si le va a llegar alguna notificación a quien recibe el mensaje y en cuánto tiempo después de que el mensaje ya haya sido enviado se podrá cambiar el texto. No sé si tenga algún trasfondo, algo más allá de simplemente corregirlo mal escrito por ahora y si lo vemos por el lado amable, a mí me encanta. Creo que después de poder escuchar los audios en 1.5 y hasta 2, esta es la mejor actualización de WhatsApp. Los usuarios que han comenzado a hacer todo tipo de especulaciones en redes sociales piden a los creadores de la aplicación que haya un historial de ediciones para así saber qué decía el mensaje original, además de mejorar WhatsApp web y crear un buscador de stickers. ¡Gracias!